Y eso se ve de aquí en Tlapehuala, Guerrero. ¡Dándole las gracias a la familia, Manzanares, Peralta y familia, Manzanares Suárez, todo honor a nuestro patrón, el señor de Petatlán. ¡Báilele, Camayaya! ¡Dérala! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya! ¡Hola, Camayaya!